Recibamos a quien tenemos que recibir. Sí. Maduro Díaz, buen día. El hombre que más sabe de la provincia de Buenos Aires. Bien. Ese soy yo, claro. Escuchame, vos que sos músico, ¿estás para sumarte a nuestra banda de Onomatopeyas? Así se llama la banda, Onomatopeyas. Me encanta. Yo soy baterista. Cuchi toca el bajo o la guitarra, depende del tema. Depende del tema. Y vos tenés que tocar el teclado o lo que deje Cuchi. ¿Qué te parece? Cuchi enciendo la guitarra con la voz, la foto de un pato o de un ganso. Un gran foto. Yo puedo hacer sonidos varios que se asemejen a algo. Necesito lo siguiente. Necesito, voy a hacer un clásico absoluto. No sabría qué instrumento, porque es más que un instrumento. No, me dicen, haces mal el bajo de 1990. No es pum, pum, pum. Es tum, 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 boludo. A ver, no tienes razón, por eso, a ver. Bueno, puede ser. Es tum, conté. Claro. Tum, 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 tum. Claro, pum, hace el bombo. Claro. Tuve mal yo. Perdón. Pasa que soy baterista, Alejandro. Te pido perdón. No sos baterista. Voy a arrancar un clásico y necesito que se sume. Primero Santiago con una batería. Pero ¿y vos qué vas a tocar? Vos quedate tranquilo. Y después Mauro con un arreglo, en lo que él quiera. Siempre con la boca. No te olvides que el mío nos produce un delay. Es parte de la perfo. Ok. No serás el primer músico que se corre tocando. Sí, sí, sí. Te sumás cuando vos querés, Santi. Sí. Yo te digo Santi como artista. Mauri, te sumás cuando vos querés. ¿Estamos? Vale. Yo estoy en otro tiempo. Entonces así. Pam, pam. Te das cuenta lo que es. Platillo, platillo. Todo genio, boludo. Todo high-hat. Es Pipi Piazola. Es el quinteto, la orquesta. Está Rodrigo con la boca. Somos la sinfónica del Cerati. Haciéndonos unos episodios, Rodrigo. Nico Sorín tiene que ir al Ártico para componer algo así. Nosotros estamos acá. Claro. Y no lo disfrutamos. Un martes a mediodía te hacemos esto. Por la mediodía medio faré. Yo no puedo creer de puta madre. Es decir, Rodrigo, danos tu devolución un momento para el crítico. Pero danos una devolución. Escuchame. Escuchame. Mirá cómo iluminamos a la gente. Dice. Ojo. El bajo que toca el gallo en 1990. Está afanado de George de la Selva. A Aznar le chorió a Cerati y a los demás. Ya, boludo. George, 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 George de la Selva. Acá de 1990. Igual, boludo. No alimenten al maestro. Igual. Tengo razón, boludo. Tengo razón. Rodrigo, como ponete un rol crítico, pero no es una poronga, la devolución de lo que acaba de pasar. De lo que acaba de suceder. Hay una búsqueda que sería una búsqueda curiosa, excéntrica, lástima, que no hay cohesión temporal. Pero escuchame una cosa. Escuché haciendo pedazola y el gallo el 38. Soy imbécil. Yo no estaba haciendo el 38. Estaba tocando un hi-hat al ritmo. No estabas haciendo el hi-hat. Estaba haciendo... Yo escuché clarísimo. Eso no es el 38. El 38 es distinto. El 38 es así. No, igual te falta un acorde, escuché. Pero Fue de Misterio... No tiene... No tiene jat al ritmo. Pero esta versión sí. Lo hace Santolalla. Es un inventor de género. Lo hacemos nosotros y somos boludos, viejo. Cipallo. Cuchi, ¿podés repetir otra vez Fue de Misterio? Pero hacelo un poquito más lento. ¿Querés que le ponga una maraca? ¿Te ponga una maraca? Pará, pará, pará. Cuchi, hace un poquito Fue de Misterio, pero más despacio. A ver si el gallo puede... Última porque siento que no nos comprenden, ¿eh? No. Por eso. Si no, lo van a tomar de boludo. No, si me pelotudeo, yo me retiro, ¿eh? ¿Nos creés capaces? Voy más lento y te marco ahora yo el pulso. No, vos agarrá y hacelo y el gallo tiene que marcar el pulso instintivamente. ¡Fue de la gente! No, está fuera de tiempo. ¡Chiquita! Musa que más aplaude es un misterio es una versión la versión puede pasar lo que quiera es un misterio es un misterio Rodrigo Si vos decís que es una versión libre Claro, no es un cover, es una versión Pero están tocando un jazz de mierda ¿No lo pueden mezclar después? Cada uno se separa y lo mezcla Estamos tocando en vivo Última de la última de la última Arranca y no les des bola Yo tengo la base y no te subís arriba Haceme el bajo de Aladelta No, pero el bajo no, boludo El bajo de Aladelta Porque te están descansando Me están tomando de boludo al final Necesito, Cuchi, que sobre La línea de bajo de Aladelta Que va a ser el gallo Vos te transformes en mollo Y cantes Siguiendo el ritmo del bajo de Santiago No, pero no puede cantar, no sabe cantar No le pidas cosas que no sabe hacer, boludo Nosotros armamos la música para que cante otro Igual, Cuchi, no podés cantar como Fito Páez Está prohibido el 1 de marzo No, vos le estás pidiendo cosas que no sabe hacer Sabe tocar la guitarra, no sabe cantar, boludo No entiendo qué hace un güiro En Fuego del Misterio Es una versión Un güiro Una versión andina Están haciendo una versión frillada El tema de tiempo, no es, hijo de puta A ver, claro Bueno, está bien Difusión No, pero te fuiste a la parte No, ya sé Porque estoy interpretando Cuando vos tenés que hacer el bajo La batería No, no, no Hace el rulo No, yo soy bajo, boludo No tenemos baterista Si no nos ayudan Escuchame, dice Flora Que hallazgo El gallo tiene el oído más cagado que el paladar No es verdad No es verdad Boludo, para mí está muy bien lo que estamos haciendo En serio Yo creo que hay un problema de sinapsis La señal llega mal a la ejecución Acá Coba dice El gallo toca asincopado Vos no lo entendés Bueno, no estás listo para entender No, pero yo necesito que haya una cohesión Están teniendo una CB en vivo los tres que asombró Paren, boludo Estoy riéndome de cómo afinar para la delta No, estamos afinando, boludo No hay cualquier tema Fue meter una cosa A la delta hay que poner el bajo afinado a la mano Y la guitarra No tenemos dos guitarras todavía Escuchame El día que tengamos dos guitarras Cambiamos la guitarra y nos tenemos que afinar en vivo Ahora la base O no, Mauro Vos no te pasan la banda ¿El qué? Que si no tenés más de una guitarra Ni si me Tiene Mauro Hay muchas puertas Hay muchas ventanas abiertas Si vos no tenés Si no tenés más de una guitarra Y tenés dos canciones Dos afinaciones Tenés que afinar en vivo ¿Qué vas a hacer? Sí, obviamente Bueno, cuando el día que tenés tres guitarras Te traen una por afinación Exactamente Bueno, acá estamos afinando en vivo Si tengas una guitarra Tenés que hacer todas las mismas afinaciones Claro Mientras hablas y entretenés al público La cara de indignación que debe tener Rodrigo Sobre lo imbéciles que son El gallo y Cuchi Debe ser increíble Después tiene que salir a hablar de fantasma en la tele Seriamente Me molesta Lo único que me molesta Es que no están los dos Haciendo el mismo ritmo ¿Cómo no? No, pero para Amalgamado El frillaz es otra cosa Rodrigo No hay ritmo Es otra cosa Pero parece que estás en el medio de los dos escenarios de ganaderos Yo te reconozco el de Soda Stereo Escucha y entró tarde Bueno, está bien La Soda es más difícil Una fácil De Soda Stereo De música ligera Uno hace la guitarra Uno hace la guitarra Y el otro hace la batería No me acuerdo No me acuerdo cómo era la batería Pará No, después me hacés la melodía Tengo una que puede ser muy difícil Tengo una muy difícil Pero que me tengo fe Es como la intro de De guitarra A ver De molotov De puto La guitarra Así es la guitarra La guitarra Los cuatro mismo acordes Yo le hago guitarra No le metas nota a la batería Pero yo te estaba haciendo la batería y el bajo Eso es el bajista y de la interra Fijate que tenés Fijate que tenés El redoblante lo tenés afónico Bueno, está afónico ¿Qué voy a hacer? Escuchame Yo tengo Hace una hora que estoy tocando en vivo Mauro, por favor Es verdad, es verdad Escuchame la cosa Yo te hago la batería y el bajo al mismo tiempo No Ah, no Esa es solo la batería ¿Por qué? Porque soy bajista y batería Y te lo falta gente La banda Si Rodrigo no colabora Yo estoy dirigiendo Yo te colaboro Pedime un instrumento a mí Yo te colaboro Bueno, tengo uno para los tres La puta madre Muy difícil Muy difícil ¿Por qué va lo difícil? Porque siento que estamos preparados Cuando dice que es muy difícil No es difícil Ya lo tenés que conocer Sí, escuchala que te voy a decir La leyenda de Lada y el Mago Oh, pará Muy difícil Pero Se va a quedar sin nadie Hay que hacer dos guitarras ¿Vos qué vas a hacer? ¿La guitarra de Yardino? La estoy haciendo Una gallina No, escuchame Parece Aparece un generador de dos tiempos Pará No, escuchá Escuchá Soy un hombre No Es un talado Viste Que no se puede No se puede Bajás batería Le dije Más arriba de la guitarra Y bueno Está mal Está mal Está mal No se puede Bueno, no se puede Listo Por mi no se puede Se suspende la banda Este es lo nuevo Opus 4 versión Quedamos como anécdota Para Nacidos para Perder Hacé como Barilari Hacé solo la gira Hago yo solo la gira Toco yo solo Canto yo solo Y a la mierda Putialo Walter No, ya fue Para mi la gente Tiene que tirar una canción Y usted la tiene que reproducir Ese es el juego Creo ¿Cómo te miras de afuera Rodrigo ahora? A ver Esto es muy bien Tráeme el pochoclo Alfredo Ah, cierto Que pará Vos sos baterista Boludo Chicharra No, ese era el otro operador No, Chicharra tiene batería Boludo Sí, boludo Sí, sí ¿Qué? ¿Estás para esta? No se escucha nada No se escucha nada Cuchi No se escucha nada Ah Eh Toca en para Y alguien hace el silbato Te metes con la batería A ver cómo anda ¿Entendés? ¿Qué canción era? Ponés Meals like Team Spirit De Nirvana Traca La que dijo Que se la robó Taca Repasémosla Ahí la repasamos Esperá Eso es guitarra Ok Yo estoy reboreando el palillo con la mano todavía Seguí, seguí Bueno, vamos de nuevo Vamos de nuevo ¿Vamos de abajo? Un, dos, tres ¿Qué? Bueno, yo te marco cuatro igual Estamos en vivo Un, dos, tres, cuatro Le falta un acorde Le falta un acorde Le falta un acorde Eso es el tema ese Cuchi Sí Escuchame Cuchi, te falta un acorde La guitarra hace No volvemos Estás en desfasaje Cuchi Mental Cuchi, escúchame Seamos serios Un poco grunge que sos Cuchi Tenés razón No, es más Escuchame La guitarra con la mano flojita Es Una chacarera Cuchi Dale, estúpido Probá la guitarra Cuchi Pero pará Estamos probando la guitarra Estamos probando el sonido A ver, a ver cómo está el volumen Está bien la guitarra Pará Tal Chán, charan Chán, chan, 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 chan Qué día para llegar temprano, ¿no? Ah, puta madre, ¿por qué no me quedé dormido hoy? Pero escuchame, ¿no era de...? ¿Es así la batería o no? ¿Es así? Yo la volvía, así, estás en traca, traca, traca ¡No! Coordiná vos la pata y la mano No, bueno, no sé Yo estoy que acá estoy tocando Bueno, era un canario también coordinar la pata y la mano Claro, sí, exactamente Una de Ghost, así se indigna La indignación es topar Ah, te iba a decir Una de Ghost ¿Sabés cuál? Para ti de razones Es tracum, tu tracum, tu tracum No es traca, retraca, retraca Bueno, también Escuchá No la conocíamos la canción Square Hammer Que es batería y riff A ver, pará ¿Cómo era? No me acuerdo cómo empieza No, a mí me gustaría Can Me Little Sunshine No, no, se lo pasa, escuché Escuchá Square Hammer Vas a ver que sí A ver Qué imbécil Ahí estoy Estás en desfasaje el pie con la mano No, estoy escuchando Aparte la mano Stop Vos haces la batería Cuchi hace el riff Pero no lo sabe ¿Cómo no va a saber el riff? Dejala correr Dejala correr Dejala correr Aparte de la melodía ¿Qué me estás cantando? No No, pero así no se puede ¿Sabés qué? Mini V ahora Pero no te vi Mini V Mini V A ver Cuchi Haceme el riff de Square Hammer Solo Estoy poniendo la batería No ¿Cuál es el riff? No, esa es la melodía El riff es ¿Ves por qué no debió? ¿Ves por qué no debió entrar Show the Ghost? Te lo dije muchas veces Haceme el riff de Square Hammer Cuchi Bueno, ese es Ahí vamos Es un tema molotón Boludo Es un tema molotón Se convirtió en los auténticos Descadentes de la nada Hay un mochino Es eso, ¿verdad? Son todos los temas iguales ¿Qué querés? A ver, hacelo Pensar que las otras plataformas Invierten en cámaras Y famosos Y flores el que la chupe Tienes razón ¿Por qué no saben hacer instrumentos con la boca? No Claro, ahí está, boludo Ahí está, por favor Bueno ¿Cómo te va, Mauro? Todo bien, Gallo ¿Seguro? Por ahora sí ¿Sí? Sí, por ahora Ponele ¿Esto te da vergüenza o mirá dónde terminé? No, no, me gusta participar Si me dan un papel yo sigo la banda Pero vos tenías que tocar el bajo No sé, que te fuiste de la sala de ensayo, boludo Soy mal bajista ¿En serio? Sí, vos sabés que nací sin tempo ¿Y cómo toca la guitarra entonces? Sí, porque la guitarra No soy el primer guitarrista Para eso hay un primer guitarrista Ah, vos vas decorando con acordes por ahí atrás Yo la uso para componer la guitarra Y para acompañarme yo Está bien Yo canto lo que suena en mi guitarra Está bien O sea, te cantás la propia melodía Exactamente Tocás y cantás El gráfico en vivo de las parejas femeninas Que piensan que los conductores son unos imbéciles Se dispara la curva Alguien de mente Bueno Pero bueno La más durada para mí fue la Delta No está muy lejano A la Delta fue pico ¿No? Fue pico Fue muy logrado Como metido Estuvimos, ¿viste? Cuando conectás ¿Viste? Sí Cuando fluyó Cuando la música se abrió camino Esa Cuando como nació Como pegar Y son esas cosas que pasan en la sala de ensayo El tipo tira una base Yo me empecé Y parecía que nos conocíamos de toda la vida Y sí Es como cuando se juntaba No sé Maradona y Bochín Y tiraban paredes Tac, 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 tac Y decís listo Nacieron para jugar juntos Son cosas que fluyen El arte fluye Escuchame A Liam Gallagher y a John Squire Les pasó lo mismo No habían grabado nunca un disco Y sacaron un disco Como si hubieran laburado toda la vida juntos Claro Escuchame, discaso Bandaza la nuestra Bandaza ¿Vos decís que somos malos O chicharra como bateristas? No, podés responder lo que quieras Estás obligado a Sí Pero hay que ponerte el instrumento adelante Después Al aire somos todos Te reformulo la pregunta ¿Son bateristas? No Bueno, pará Somos bateristas de otro calibre Me auto percibo de otra manera Vos sos un baterista raro Porque vos vas cantando el ritmo Pero también cantás la melodía Lo cual está mal Porque soy Ah, bueno Ahora vamos a criticar A los tipos Cuchi Escuchame No hay bateristas que cantan No hay bateristas que cantan Todo lo que sale de su boca Se transforma en fitopáez Todo No, no, no Incluso las guitarras Te voy a mandar algo Escuchame A ver cuán lejos estamos De hacer esto con Maurito Sentime Phil Collins No es baterista y canta Taylor Hawkins Taylor Hawkins No cantaba Pero no hace El de los super ratones No Hace la batería No, yo te pongo los distintos sonidos de los tom Para que vos los identifiques Porque si no, no lo agarrás No lo agarrás ¿Entendés? Por eso Te veo medio perdido Lo que más No hay cohesión El gallo hace un ritmo Escúchase otro Y es que es difícil Por mit Tienes delay Yo no te voy a permitir Claro Tiene el delay del mit Y tiene el delay mental Imagínate De nuestro norte Nuestro horizonte Al lugar a donde tenemos que llegar Se hace todo con la boca Y va un poco de esto ¿No? Todo con la boca Todo está hecho con la boca Vocal sampling No, no es eso, por Dios Me da impresión Estamos muy cerca de esto Es un rock, ¿no? Estamos a dos ensayos de eso ¿Qué es esta cosa, Gucci? Vocal sampling Hacen rumba, salsa Todo con la voz Las congas, los bongos Los bongos, los bongos no ¿A cuánto estás de pintarte azul? Porque para Blumen Group estás, ¿eh? Sí, me encantaría tocar Blumen Group Lo veía a tocar con unas ojotas Unos tubos Ahora son los genios Hicieron plata con eso Mirá, mis respetos eternos Para mí es porque se vistieron de azul Y dice, bueno, está bien Sin color era una cañada Escuchame, aquí se pintó la cara Y fue un éxito ¿Qué le vas a decir a Blumen Group? No, pero tiene buenas canciones Y Blumen Group era buenísimo yo ¿Lo viste en Luna Park cuando vinieron? No Fue buenísimo Ahora es espectacular lo que hacía Para un cachito, ¿eh? Ah, sí, encantando Para mí es Cuchida Buen Blumen Group Buen Blumen Group Buen Blumen Group En el mismo buscate Que tiene en Hotel California abajo A ver, había puesto Radio Reloj Radio Reloj es la de La de Manu Chao Radio Reloj El afeminado canta Ay, perdón El afamado cantautor Grabará para la firma Bueno Bueno ¿Qué está haciendo Várgaras? ¿Está más tomático? ¿Cómo no está bebezazo para luchar? Bueno Por si se portó mal Exactamente Exactamente Las bolitas Las bolitas Las bolitas Sáqueme las bolitas A ver la batería Después me hicieron a mí Estos hijos de puta Lo subieron a Pótica Es un rey Me falta recurreco Y es hora de preguntarle Pollo A Mauro ¿Cuándo abrimos la fecha De los trabajos prácticos? Mirá Nosotros ahora tenemos Pasa que tocamos el 25 de mayo Pero hay una hora de escenario Nada más Bueno Dejanos 20 minutos 20 minutos Estamos bien Pero es poco para usted Y poco para nosotros No A mí me sirve 20 minutos Mirá Cuchi vestido Traje Y camisa Y corbata Íntegramente blanco Y yo íntegramente negro Somos como Como los boys to men Pero del vocal sampling Yo no participo No voy de gris Y pero vos tenés tu banda Si querés Te sumamos en un fit Fit Mauro Díaz Fit los trabajos prácticos Ahí está Puede ser Puede ser en alguna canción En una parte Donde todo se frene Y entran ustedes dos Es buena El intermedio Claro Un intermezzo Bucal No tenés huevos Cuchi de hacer este Disfrazado de Alf Recontra Lo que pasa es que Sin la masca Ok Imagínate Cuando te haga la guitarra Perdón Agustín Claro Alquilar la ranta esta vez Claro Qué hortiva que son Con las bandas colegas Mauro al final Sí No hace espacio ¿Sabes qué siento Gallo? ¿Qué? Que Que nos invisibilizamos Que No nos dan espacio El espacio que crecemos ¿Sabes qué pasa? De los músicos De los colegas Y de los críticos de arte También los operadores Los invisibilizamos Todos contra nosotros Elijimos mirar para otro lado ¿Sabes qué sucede? Que Lo que está pasando Es que ellos ven el potencial Que tiene este grupo Entonces no nos quieren dejar crecer Son unos pisabrotes Los codos Los codos Los amplían No quieren Ahí tenés tu próxima firma De DJ Guita Somos nosotros Ahí está Te hacemos Vos tirás las pistas Y nosotros arriba Hacemos los instrumentos ¿Chicharras? Sí señor Venías escuchando esta maravilla Por suerte no 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 venías escuchando ninguno Ninguno De los temazos ¿Y qué opinás? Bueno, entonces ahora Le vamos a hacer todos de vuelta A ver Escúchame Dice acá con mucho Llega un mensaje de adhesión Dice Vengo de clase con primer año secundario Sí Y voy a una más tarde Algo más complicada Pienso que alguno de mis alumnos Podría ser hijo de ustedes O que se va a convertir en alguien Como ustedes Y no sé qué sentir Déjalo ser Uso tal vez es la palabra Que estás buscando Por mucho Emoción Claro Gente que se abrió un camino Se hizo un futuro Una carrera Bueno No la ven No la ven No la ven No la ven Escúchame Nosotros podríamos ser como Los Borbotones A los Borbotones le fue bien Está mal No le fui a los Borbotones Los Borbotones Puede ser Necesito una canción más Somos los Borbotones O los Bogotones Bueno Esto puede ser Puede ser ¿Por qué no? Bobos seguros Botones nadie Ah Si este es el contenido de verano No me quiero imaginar Cuando empieza la temporada 2024 No Te caes de ojete Hace un rato disco Pensemos cosas Te caes de ojete Prepárense para el contenido Exclusivo Que ya está grabado Si Morí Es espectacular Solo duplica la Duplica la apuesta Duplica la guita Escuchá Una cosa de lado Hay alguno Mirá Dice JL Hay alguno que hicieron Carrera componiendo De esa manera Michael Jackson Canario con piano Y Rubén Rada Le cantan lo que tienen que tocar Los instrumentistas A sus músicos Porque no saben tocar Michael Jackson Es tarareada melodía Si si lo escuché Lo vimos en el documental Lo viste ahí Y Rubén Rada lo mismo Vos el del bajo Hacés tumba 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 Listo Ya está Boludo Cuando soltás la boca Sos mollo Boludo El bajo El bajo Tumba 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 No puedo creer No es chiquita Vos ustedes llevan Tengo que conocer Un solo tema Boludo No es culpa mía Que ustedes sean ignorantes Boludo Lo que si noto Una gran tendencia Al cuarteto Para mi el cuarteto Yace En su genética Vos te acelerás Y en un momento Tocás cuarteto Bueno Puedo tener algún Antepasado cordobés Que desconozco No lo sé Por ahí Tengo ahí Un tío perdido Que se yo O tanto Era el congis rock Al cosquín rock Se me pegó Una mona Un, dos, tres Va Tumba 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 Un triángulito Es un genio Te mete triangulito Cuando no lo necesitaba Bueno Rodrigo no entiende Que estamos versionando No quiero tocar igual Avisame eso Quiere un excel Boludo La música sale del corazón No de una planilla Avisame que es una banda Cover No, no es de cover De versiones Una banda de versiones Yo le quiero poner un triángulo Claro ¿Cómo es el triángulo? Ping Un triángulo muy agudo El mío Muy agudo Brillante Se notaba que era un triángulo Se nota ¿O no? Se nota Se nota Me pregunta Andy ¿Qué batería te sienta mejor para tu boca? ¿Una Pearl Una Ludwig O una Gretsch? Yo soy más del sonido clásico de la Ludwig Si me preguntás ¿Me podés hacer las dos baterías? No, no Me tope de boludo Aparte Tengo endorsement de Ludwig No puedo tocar una Gretsch Lo digo Me haces quedar mal Una página donde Capaz que la viste En Instagram Que te comparaba la Epiphone Con la Gibson Las dos lesiones Ah, sí Cuando comparan una guitarra de 5 lucas Con una de 1500 Exactamente Me gustaría Lo loco que uno lo escucha En el parlante de un teléfono Que da todo igual Te das cuenta Ni siquiera quien toca Pero bueno ¿Qué va a ser? Dijiste los borbotones Y me vi nuevamente Que había hecho este meme en 2022 Mirá Estamos ahí Muy bien Disfrazados como los borbotones Bueno Escuchame Hay que Abarcar todos los Todos los rubros Están dando medio mal Twitter también Se cayó Instagram Se cayó Facebook Están dando todo mal Es probable que sea el fin Quizás Están robando en este momento información A cagarse Cada vez que se cae Pienso que están haciendo algo así Y quizás Bueno Rusia apretó el botón Y todavía no nos dimos cuenta Puede ser Pero puede estar sucediendo Sos el que hace música con las armas Rakatakatakatakatakatakatakat Claro tal cual Es una gallina amitralladora Es un nuevo instrumento No Cuchi cantó como un generador Pero no toca la batería Estás pidiendo Claro Estás pidiendo cosas que no Es como que me pidas a mí Con una tortilla de papa No lo sé hacer No va a ser mal Cuchi parece una rueda Con la cubierta Explotada Ponete un cachito Ponete un cachito Árbol Con Jijiji Digo para que entiendan un poco Lo elevado que estamos nosotros A esto que fue publicado No, no, no Nos damos muy por encima Yo voy a Dijicar el 9-11 Y cuando te voy a enseñar Estaré llamando En blanca noche El hijo tenaz De todo el hijo Che, che, che Ya la cumbiaste ¿Ves qué es? El que pone la cumbia es él Una noche de cristal Que se hace añicos No lo soñé No Escuchá esto No lo soñé No lo soñé Esto fue publicado Y lo que hicimos hoy Está Tres, cuatro, cinco escalones Por arriba Claro ¿De quién? Un montón de gente Bueno Tenéle un segundo Tenéle un segundo Que ahora se resuelve el gato Hay una cumbia ahí, ¿no? Hay una cumbia latenta Y atrás Pero, boludo, es eso Que es la cumbia Mirá 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 Es recumbiera, boludo Es recumbiera, boludo Mano arriba de todos los negros No lo soñé Vieron que los hijos de Dolina Tenían un cuarteto vocal Bueno, nada que ver Se viene el gran momento, Mauro Cha, Rodrigo, vos que soy guitarrista Vamos ¿Sabés qué te muestra? ¿Sabés? ¿Te vas? ¿No ponés esta canción A uno que está vendiendo galletas En el tren Para su granja Y vuelve a las drogas inmediatamente? Bueno Este era el CD que le compras No, no, no No lo soñé Todas las excesas de los randos Y te aparecía esto No, estoy pasando ¿Eh? ¿Eh? Es medio hipnótico, Rafa Estoy en contra De la deforestación Pero bien talado Estuvo ese árbol Ah, sigue Sigue Tenía la coda final ¿Por qué? Chernobyl Pertacular Chernobyl Muy bien Los colegas, boludo ¿El disco entero es de estas cosas? No, no Era una versión solamente Era de Guau El disco Después cantaban a las mariposas Cerraba con eso Cerraba con eso El Indio Sky Se quieren juntarse Para volver a pelearse Nada más que por esta versión Eh De Luthier Hicieron un carrero Haciendo esta boludez ¿Tienes razón? No, no Lo vas a comparar De Luthier con esto Eh Seamos buenos Tampoco es la exageración Los plateros, boludo ¿O qué? ¿Qué plateros? Los plateros, boludo Cuando Y en el No, se llaman los platenses Mauro es Los planeros Los planteros No, escúchame Los plateros Y los que cantaban En la fiesta de Marty McFly Earth Angel Earth Angel Earth Angel Y los otros Bueno Soy grupo vocal Existe hace mil años Claro Bueno, está bien Estamos en esa Nosotros en esa carrera, boludo Qué buenos somos Contra todos, escuché Contra todos, eh Aunque la AFA no quiera No quiera Bom, bom, bom Contra las radios Contra el poder concentrado Ahí estamos nosotros Cultura popular Exactamente Exactamente Ah, me quedó con la garganta Un poco cascada Te voy a decir, eh ¿Te estás viendo la garganta? No, no Porque me cansé Me cansé de tanta batería No, no hiciste los ejercicios Previo No Y tendría que haber hecho Previo Y con el agua Respiraciones Respiraciones Armonías Y demás Pero bueno Así que los vamos a dejar En la compañía Temporada corta, ¿no? Temporada corta Temporada corta, claro Donde las bandas vocales importan ¿No? Por ejemplo ¿Se va a hacer? Donde las bandas vocales importan Digo ¿Día de Airband se va a hacer? Entonces, oficial Puede ser, sí Puede ser El día del Airband Donde usted puede venir a tocar Su instrumento de aire Acá en nuestro estudio ¿No? O puede sacar la canción Identificarla No, si se juntan a tocar Cuatro personas Bueno, que toquen la canción Es una buena manera De economizar instrumentos Claro ¿Tenés montado el estudio? Sí, ¿para qué? Para Air Music Claro No tengo ni consola No tengo cable, nada Si no hace falta La tenés ahí ¿Tenemos ahí? Solo tenemos cucharas Claro, toquen nada más ¿Sabes qué? Vengan todos Y te lo hagan Los invitamos a una entrevista A Rucasativa Sí, pero no hay instrumentos Air, maestro Con la boca Y todos tienen que hacer La versión Air, 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 Air Air Music Una versión Air Music De qué es lo que pasa Y bueno, listo Escuchame Dice Juano Para cerrar A veces pienso Porque los escucho Seguido de eso Pienso Encima les pago Sí No se mueran nunca Malditos enfermos Imbéciles 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 Yo te voy a explicar Es el ridículo Y la vergüenza La falta de Elia Lo que nos va a salvar En estos tiempos complejos Sí Vos nos pagás Entre otras cosas Por eso Para que nosotros Como aquel que asume Toda la responsabilidad El técnico Que tiene espalda Digan Y todas se puedan decir ¿Se puede hacer eso? ¿Realmente? ¿Se puede hacer eso? ¿Y salir a la calle? ¿Y seguir con la vida? Esperá que mientras Te voy a hacer un colchón emotivo Mientras Das el mensaje Mauro Métete también Por favor Sumarte al colchón emotivo Para estar en su ¿Qué es esto? Vos te preguntás A veces ¿Por qué? Claro Bien Rodrigo Chelos Bien Chelos Chelos delgado Chelos de gring Nos estás pagando Porque la vergüenza La asumimos nosotros Te sacamos a vos Todo lo que tiene que ver Con el pudor Lo almacenamos En nuestros corazones Y lo devolvemos Hoy en forma de canción Y instrumentos Con la voz Mañana En anécdota Pasado En carrera de enanos Y así Vamos radiando De luz y alegría A todos nuestros Undynamo.com Rodrigo García Ferreira Agustín Leira Mauro Díaz Muchi Calderón Y Santiago Bluero